Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Paz, de tranquilidad, donde la gente sale regocijada. Y todos ustedes me dicen, hermano Sebastián, lo queremos mucho, lo respaldamos, lo necesitamos. Nos gusta oír sus consejos. Qué lindo es saber esto, qué hermoso que se siente por dentro. No saben la paz y la calma. Yo creo que se siente igual que como cuando un cantante termina de cantar y siente el aplauso del público. Ese es el mejor abrazo. Por eso, hermanitos lindos, hermanitos de Dios, sigan asistiendo a sus consultas, sigan sus tratamientos. Los aquellos que no han podido venir a terminar sus tratamientos, a pasos agigantados, vengan para que triunfen. Ya vamos prácticamente a llegar a la semana mayor. Llega el mitad de año y se acabó esto. Y por eso el tiempo pasado, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Usted evite problemas, desgracias, muertes, angustias, dificultades. Triunfe en el campo político, sentimental, económico, emocional, físico. Hoy mismo, llamándome personalmente, hablando conmigo. O con uno de los integrantes de la comunidad, secreto de amor. Mi teléfono, 313-838-5822-311-838-5822 o 320-257-0666. Quiere verme en televisión, en mis videos, marque www.santerocubano.com y ahí sabrá absolutamente todo de mí. Podrá ver todo lo que usted quiera ver, mi biografía, fecha de nacimiento, cuánto nací, estatura, peso, color de piel. Porque me exijo, me exijo a las personas para que conozcan y sepan quién es Sebastián Santeiros. Que es un verdadero guía espiritual. Veintitrés consultor, perdón, veinticuatro consultorios a nivel nacional. Ahí en www.santerocubano.com, ahí encuentra directamente las direcciones de cada sede. No las doy por estos medios televisivos, porque trabajo a puesta, cerrada y bajo absoluta reserva. Lo hago así porque...